¡Hola! Aquí estoy de nuevo tirando los dados a ver qué me sale. Este ya es el penúltimo juego de los dados. Tapé el desafío anterior y ahora voy a ver qué me salió. Tengo amarillo, tengo arcilla y me salió una vitrola. ¡Fantástico! Hace rato que quería hacer una vitrola, así que veamos cómo me va. Es bastante trabajo lo que voy a hacer aquí, pero va a ser muy entretenido. Así que primero voy a tomar unas medidas, voy a ver cuántas piezas necesito y voy a empezar a cortar cartón. Para los que no me conocen, soy Maite de Maite's Quest y en este canal generalmente estoy haciendo manualidades y específicamente miniaturas. Estoy trabajando en una casa de muñeca escala 1 a 6, así que generalmente las cosas que estoy haciendo, lo estoy haciendo en esa escala para esa casa. Estoy usando un cartón de 2 milímetros de grosor para hacer toda la base de esta vitrola, así que voy a empezar a cortar las piezas para ver cómo va a funcionar esto, los laterales. Y lo que voy a hacer es, pensando que esto es una vitrola como si fuera de madera, voy a usar capas de cartón como para producir estos bordes en relieve que tienen los muebles. Para todo lo que es pegado, generalmente estoy usando cola blanca o cola de carpintero o cola de madera, o si no, super glue o la gotita en gel para pegar algunas cosas que son más complicadas. Aquí estoy haciendo el hoyo para pasar el alambre de la palanca que va a charandar la vitrola. O sea, no lo va a echar a andar, pero es como si lo fuera a echar a andar. Y voy a empezar a pegar las paredes ya como para tener la estructura de la base. Aquí voy a colocar una pieza adentro de esta caja para poder sujetar el alambre de la palanca para que quede de forma recta y no se caiga hacia adentro. Cosa que quede recto. En una cartulina delgada imprimí la forma de las piezas de la bocina o la corneta de esta vitrola. Van a ser siete y estos los voy a pegar para quedar como un cono. Lo hice en un papel delgado para que me fuera más fácil pegar y después sobre esto voy a colocar la misma forma sin estas patitas para que el papel quede más grueso. Aquí estoy usando un pegamento distinto que es un pegamento que es más tóxico, se seca mucho más rápido, entonces me sale más fácil pegarlo. No tengo que esperar tanto que se demore en secar el pegamento como la cola para poder seguir armando esta estructura. Aquí voy a probar como queda y la verdad es que con siete me parece que es como muy grande así que le voy a sacar un pétalo y dejarlo con seis que es más proporcionado a lo que es la caja. Y luego le voy a poner esta capa de pétalos por fuera también de una cartulina delgada para que quede un poquito más firme con un poco más de estructura esta bocina. Con una bombilla de plástico voy a hacer el brazo que conecta la aguja de la vitrola con lo que es la bocina y armar un cono con la continuación de esta flor o de esta bocina hacia este brazo hecho con esta bombilla. Y luego armar todo este encatrado con un brazo para sujetar esto a la caja, es como una especie de brazo con dos patas, uno que da la aguja y el otro que se pega a la caja. Como todo esto lo estoy haciendo del estilo steampunk estoy pensando que esta bocina son planchas de metal y que están soldadas así que estoy inventando esta soldadura con pintura 3D que es en relieve. Y aquí estoy viendo como armo la pata para sujetar la bocina a la caja, a la base de la vitrola. La vitrola tiene esta manilla o esta palanca como para girarla, como para darle cuerda. Y estoy en este momento haciendo la manilla con un pedacito de palo maqueta o con un dowel redondo y haciendo un orificio a través de esto para que pase el alambre que va a ser la palanca que gira. Estoy usando un alambre de cobre y este alambre lo voy a doblar como en zig zag y lo voy a colocar en el orificio que hice en el lado de la caja y pasarlo por un orificio que hice interno en este soporte que hice por dentro de la caja para que el alambre no esté jugando para arriba y para abajo, sino que quede firme en una posición horizontal. Voy a cubrir todos los pequeños hoyitos y diferencias de altura y relieve con una mezcla de pasta de muro con cola de madera o drywall compound con white glue para que quede liso todo esto. Ahora, de todas maneras, después lo voy a cubrir con un pedacito de papel, pero quiero que quede la superficie recta para que tenga más superficie donde pegar. Y aquí estoy centrando el lugar donde va la aguja, en realidad no es la aguja, sino que el pituto que sujeta los discos, que lo voy a hacer con una aguja y le voy a cortar la punta para que no quede tan largo, quede más romo, pero que tenga una altura para poder engarzar el disco. ¡Suscríbete al canal! Con perforaciones que rescaté de un perforador, perforando cartulina delgada, valga la redundancia, hice un sandwich de tres de estas redondelas pequeñitas y tres otras, o sea, tres y tres son seis. Y entre medio le coloqué un pedacito de metal cortado en triángulo, ¿para qué? Porque esta es la aguja de la vitrola, entonces tengo un sandwich por un lado y un sandwich por el otro que me sujeta este pequeño diente o punta de metal. Música Música Para hacer la base donde va la aguja, vamos a hacer la aguja, vamos a hacer la aguja, vamos a hacer la aguja. Los discos apoyados, voy a hacer un círculo con cartulina y le voy a poner encima un género rojo medio a tercio pelado. Música Aquí voy a empezar a cubrir las esquinas de la base con cartulina para simular como si fueran placas de metal o tiras de metal o un marco de metal que está remachado a la base. Música Música Para que el bracito de la palanca no se arranque, le coloqué una perlita en la punta por dentro, cosa que sirva de freno en caso que uno quiera tirar la palanca hacia afuera. No puede porque tiene esta pelotita que va por el otro lado del soporte que le hice en la parte interna de la caja. Música Música Aquí estoy terminando de armar el soporte de los discos a ver como funciona la tapa, estoy probando y ahora voy a tapar la parte de arriba de esta caja. Lo voy a cerrar. Música Y ahora voy a empezar a pintar, voy a darle una base café a todo para tener una base sobre la cual pintar después. Y este lo voy a hacer con acrílico mezclado con cola blanca para que selle, quede más firme y además pinte, algo así como un dos en uno. Pinto y pego. Música Voy a darle una primera capa de pintura con cola de madera a la parte interna de la bocina con un amarillo ocre, así que ahí ya estoy cumpliendo con el tercer dado que era usar el color amarillo. Esto básicamente porque la parte adentro de la bocina va a ser color dorado, entonces va a ser más intenso el dorado con una base clara que con una base oscura. Música Aquí ya voy a empezar a pintar la parte metálica de los lados de la base de la vitrola y lo voy a hacer con un acrílico dorado. Música 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 Me pasaba que la caja estaba muy oscura y yo quería una madera más tipo color caoba, así que empecé a aclararlo un poco jugando con distintos tonos. Música Limpiando con una esponja de cocina para lograr un color más claro, levantarlo un poco pero sin ser demasiado rojizo ni tan oscuro. Música Bueno, verán que la bocina ahora está todo dorado porque me repetí pintarlo por fuera con café, así que lo tiré de nuevo a un dorado, pero por una razón muy simple. Es más fácil oscurso un dorado que aclarar un café, así que digamos que lo pinté todo de color metálico. Lo que estoy haciendo ahora es a este brazo le voy a colocar una manga con una bombilla de plástico para que tenga más la apariencia de tubo. Y en la punta le voy a colocar la agujita que le hice. Música Voy a probar cómo funciona eso, si queda bien y ahora le voy a colocar las patitas a la base de la vitrola que va a hacer con unas perlitas de bronce que tenía por ahí, así que va a tener cuatro patas de bronce. Música Ahora vamos a empezar con el trabajo joyería. Lo que voy a hacer ahora es colocarle mini engranajes por todo este borde donde va el soporte del disco y por las orillas, estas cuatro caras de la base. Estos son unos engranajes y pedazos de reloj que tenía por ahí, que los encargué por Wish y se demoraron como seis meses en llegar, pero llegaron. Y me voy a dar la paciencia de un santo y me voy a dar la paciencia de un santo y colocar estos engranajes en toda la orilla de la base y además en la tapa. Música 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 Encontré un logo de Víctor, de las vitrolas Víctor en internet. Así que también lo imprimí en pequeñito y lo pegué en la parte de adelante de la base. Música Siguiendo con la decoración de la vitrola, voy a colocar una cadena de color bronce en toda la orilla de la bocina. Lo voy a pegar con la gotita o con super glue gel para que no se escurra. Música Y bueno, si estoy haciendo una vitrola, me imagino que tendré música para tocar en la vitrola. Así que estoy investigando un poco y para ser más o menos acorde con la época, resulta que la vitrola o gramófono se llamó así en 1887, después del fonógrafo que fue inventado por Edison, entonces tuvo sus mejores que se yo y después patentaron el nombre como gramófono. Esto fue en 1887, tuvo su gloria por ahí por los 1910, 1900 hasta que en 1930, 1925 llegó la radio y destronó a la vitrola. Así que dije, bueno, ¿qué música se escuchaba en esa época? Y entre las músicas más popular que se escuchaba en esa época era el Charleston y el jazz. Así que seguí investigando, a mí me gusta más el jazz que el Charleston. Y descubrí que el primer disco de jazz fue grabado por Víctor en 1917. Así que seguí investigando y encontré la carátula del disco y también el disco que se grabó. Y además, lo más divertido del caso es que también encontré un aviso de Víctor anunciando que estaban lanzando esta música. En esa época ya se escribía con doble S y no con doble Z, así como dato al margen. Pero me pareció entretenido compartir esto, así que ahí se los dejo como información al margen. Ahora, para los que se preguntan por qué vitrola, bueno, vitrola es una derivación de Victrola, que era la marca del gramófono de la empresa Víctor, después Víctor R.C.A. Víctor, la voz del amo, que en su imagen tenía este perrito que estaba escuchando la voz del amo desde la bocina, hablando un poco de la fidelidad del aparato sonoro. Aquí ya estoy haciendo las últimas pruebas de encaje para ver que todo funcione bien, que nada tope con nada, antes de hacer el envejecido y pegado final. Pero antes de eso, por supuesto, tengo que ponerle los remaches con estos extras pequeñitos que tengo, que son como medios metálicos, entonces me hacen la idea como si estuviera remachado o abernado o clavado todos estos bordes metálicos. Gracias por ver el video. Ahora voy a empezar el proceso de envejecido, después que puse los remaches tanto en la base como en la bocina, voy a envejecer todo con un acrílico bastante aguado, es un acrílico negro bastante aguado, para que se vea más viejo, no tan nuevo, y cuando eso esté seco voy a pasar un pincel seco con un poco de pintura acrílica blanca para que se vea como gastado. Así que eso ya va a ser la última parte antes de pegar la bocina con la base. Voy a oscurecer la bocina como si estuviera muy, muy vieja, pero después en los bordes que estaba hecho con pintura en relieve, les voy a dar una pasada con un pincel con acrílico dorado para resaltar esta soldadura, para que se note más. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí ya estoy pegando todas las piezas juntas, la parte donde va apoyado el disco a la tapa y después el brazo a la base de la vitrola o el gramófono. Y estaríamos, vamos a ver el resultado final, a ver qué les parece. A mí la verdad que yo estoy fascinada con este proyecto. Ahora, viendo el pellito terminado, me pasa que tengo como mucho engranaje y mucho detalle en la base de la vitrola, pero nada en la bocina. Así que, de repente, más adelante le voy a colocar unos engranajes en la bocina. Aquí está el aviso de Victor promocionando este primer disco de jazz que grabaron. Es muy divertida la descripción porque habla de que si le preguntan qué es lo que es jazz, no tienen la más remota idea. Lo único que sí saben es que cuando lo escuchan, lo único que quieren es bailar y bailar y bailar y no parar. Y esta es la carátula del disco, el sobre y el disco que encontré en internet, que es el primer disco que lanzaron. De hecho, es la misma foto que aparece en el aviso que en la carátula del disco. Bueno, y aquí está la vitrola o gramófono terminado. La verdad es que me encantó cómo quedó. Me encanta este estilo de steampunk. Y tengo varias cositas ahí en mente que tengo ganas de hacer. Así que, si les gustó el video, hagan un like, compártanlo, suscríbanse. Y les voy a dejar acá el video de la radio, que también hice, que fue el que destronó a la vitrola. Para que lo vean ahora, seguidito de este. Gracias por ver. Como siempre, cuídense y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!